Miren como venimos No le hable, no le hable No le hable ya ¿Vas a presentar a la bichota? Eh Pues sí, pero nada más no vayan a decir que al tanto porque se va a dejar venir la gente Y nada más aquí en el mercado Godoques Aquí nos venda el pescado Pura pargo, Lupe Ajá, un pargo Este es el mercado de Hacienda de Cabañas Recogiéndome las bolas Día de compra Hace mucha calor Por eso quiere estar puro en la playa ¿A mí qué vamos a comer? No vamos a comer nada Ahorita va a llevar pollo Ya camino hasta con los brazos abiertos como el pollo No hay, allá el maestro no está Pero allá tiene la Heidi Pues allá llevo pollo pues ¿Por qué más? No les digo Bueno, a ver Está que allá tiene Pues sí, pero dijiste No hay pollo Carne A ver Uy, no No les digo que puro pollo me da Échame para agarrar naranja No, no se me va a olvidar Que me traigan Que qué vamos a comer Tiene la maña De regañarme delante de la gente No se puede quedar celda Padre Cristo Aquí con la Glorys Aquí Merito Aquí estamos Ahorita hay descuento El buen fin Aprovechen Ella no lo ha quitado El buen fin Apenas va a empezar Apenas va a empezar Apenas va a empezar Ahora va a llevar naranja Mándeme Ah, no Yo pensé que a mí A ver Mándeme Pero no tan grande Chile A mí, mira Miren, bodoca Aquí tiene A mí, mira los aguacatotes Ya agarró Chile Mami Mira Está como yo Redonde No, no, no Bonito Verde Cabroso Delicioso Bueno, ya agarré Silky Bueno, ¿qué te crees? Acá está toda mi compra Uy, por apetino Bueno, pues para darte Agua de pepino ¿Tiene empanochada? A ver, denme una empanochada Ah, sí, ya, ya compré Anda, que te lo ten Ni lo he pagado Ten Este aquí es adentro Pero no quieren estar aquí A ver A ver, no sé cuánto puede estar Ah, me dio doscientos Mira, pensó que me dio cien Adiós, señorita Adiós A ver ¿Cuál le encargo? Son cuatro empanochadas Y seis piezas De las de a seis No tiene Miren, esta Deme Ah, pero Ahí empanochada Esta de la chiquita De a doce Y esa de a doce A ver, pero no me ha echado Puro de la orilla Me gusta que la que tiene Es bastante pilón Miren, este es un pan Bien rico Lo hacen con piloncillo Bien Dime esa Esa se llama empanochada ¿Una? ¿Quién? Sí Pues ya lleva, dice Sí Y esa también se llama empanochada ¿Cuánto va a ser? No, son 84 de Marta 84 ¿Y todo el mundo? 96 No le digo que se equivocó Me dio uno de así El de Marta Vamos a dar el cambio Aquí casi no No se meten Pero ahí cada quien Tiene su local Gracias No se fijó Que me dio uno de así Más No le voy a decir Para que se le Ya Marta Espérame A ver, el cambio Ey No fueron doscientos de pan Échamelo Ah, sí Sí, fíjate que a mí No, 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 no Me diste uno de así No, no, te di doscientos A mí uno de así Te di doscientos Que uno de así Ay, pero eres No, ¿por qué me voy a revisar Si no soy ni doctor Para revisarme? ¡Dámelo! Que no me diste de así Que te di dos de a cien Mami Aquí está por el 96 Te di dos de a cien A ver A mi Marta A ver No, no, no ¡Ah! ¡Revisalo! ¡Ah! Se lo le di Esa cota ¿Tú crees, Lori? ¿Cierto? ¿Cierto? Bueno, cómela a ver Ya, Lori, ¿cuánto es? ¿Qué es el pan? ¿Ya fuiste por el pollo? No, ahorita va Ve a traérmelo No, y él no puede Véame sacando la cuenta Y que yo vea Porque luego me cobra de más Oye, Lori Así se lo ponte Que luego le cobra de más Esa es Esa es Es chima aquí, ¿eh? A ver, donde sea Hay un chismito A ver, Ami ¿Qué piezas son del pollo? A ver Yo llevo puro culito Puro culito Puro culito Diga Los culitos son estos No que les sigo la cadera No, llevo pierna Y la guitarra Y pata llevo Estas son como las Tórrate las uñas A ver No que Yo las cargo A ver 24 Y esta Esas patas son tuyas No, ya Ya no las llevo Ahora viene a otra tienda Ya le compras todas Tesoro ¿Verdad? Toñita Aquí con Toña Échamele aquí Currum cookies Currum cookies Ajá ¿Cómo vas a hacer el pollo? Estofado de segura Porque no sabe otra cosa Puro estofado Me da de pollo Yo te lo voy a hacer con chile Morrón ¿Verdad que sí? A la hora A Bodoque Que se le ocurrió Estar anunciando Aquí Espérate Es el anuncio de aquí Espérate A ver A ver A ver ¿Qué anuncian? A ver Que hay ollas de barro ¿No entiendes? Ahora Bueno, así dinero ¿Qué te van a pasar? ¿Quién va a pasar? Yo mero Yo mero Y picura ¿Eh? La muñe Ale pues ¿Qué? ¿Qué? A ver ¿Qué? ¿Qué? Dime ¿Y por qué no le dije Aquí enfrente? Oye, pero A ver Ahí no 10 pesos Ahí está Pues no cargo Nada Pues Y están bravas Ahora Está bravas Talía No voy a venir Ya A ver Si te la carga 10 veces Ah, mi ¿Qué te di? Es que A ver Mira Ahí pagando Esta es El arrabachale Ay, no A ver A ver A ver En alta Bueno En alta Buen día Buen día Bueno ¿De pante de quién? El dish No está Mi mamá Luego se lo va a pagar Cállate A mí Mira esta A mí pagarle Yo no lo voy a pagar Si yo ya no veo tele Tú me la descompusita Yo Yo voy a ser la Presidenta Y ella me está enseñando Mañanima De tanto tiempo Estuvo ella Así en el ayuntamiento Y yo voy a ser Como ella Compañero ¿Cómo le digo? ¿Qué dice? Ya sabes Llegaste Diciendo ¿Qué? Ay Ay A ver A ver A ver A ver A ver A ver Esperen Se van a despertar El príncipe No te vayas No No Príncipe Príncipe A tu lado Hablale inglés A lo mejor entiende Inglés Inglés Hablale inglés Con permado Con permado A mí Andale Que Juanito Está allá ¿Ya pediste la torta? Ya Bueno y entonces Tienes a cuenta No se quiere bajar Y no se quiere bajar Porque le da asco Juanito Y cómprame los seis Encendedores Que el Juanito Me está a perder No llevo Espérate Bueno mira No me robas Todos los encendedores Mira la de la mascota La princesa Dame una torta Te manda a resbalar Dame para la torta Juanito Fíjate Soy tu hija Pero yo no Yo no paría a Juan Yo no paría a Juan Yo soy pobre Si me hubiera pedido Para ella se rodaba Pero es para Juanito Fíjate Hoy no es una vergüenza Dame para la torta Y dice que me mantiene Y dice que me mantiene Espérate Ya va a estar resbalando Aquí Hay ahí Cocadas Y mangos Dame plátano Y plátano Del que le gusta Miami Vamos a por la torta De Juanito Vamos 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 Adiós señorita Adiós señorita Adiós 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 ¿Ya está la torta? ¿Qué pasa? Aquí está la torta de Juanito Van a ver cómo se la va a comer No me critiquen la uña Y aquí es Hacienda de Cabañas Aquí es donde venimos A hacer las compras Mira Allá va la comida Esa es la comida Que lleva Playa Para eso Para allá Gracias Marta apúrate Tienes rato Mira A mí no me cargues A las carreras Yo por eso No quería venir Pero ¿Quién te levantó? ¿Quién está? Allá se vieron El hambre Te levantó Dice ¿Y quién le hizo? Gloria Gloria Te andas pasando ¿Eh? Te levantó Ahí Ese es cocinero ¿Verdad? Ahora no conoces El pescado Es guachinango Y guachinango Y aquella es como La que le desbarataron A Miami La chancla No tiene De ajonjolí ¿Verdad? No tiene Pero le traí Temprano ¿Ya Marta? Voy a traer acá Es que esos platos No están ¿Tú crees? No te digo Que da más vuelta Que la pirinola No me cargues A las carreras No me tengo 8 Que comer yo La noche Oye Yo allá Vámonos a traer Los otros cuatro Que tengo allá Porque ya se están Madurando Vamos Ahora me quiere llevar Con la carga Ajá Comprame un flan Algo ahí Para el estilo Oh Dios mío Lindo Acá cargo yo Dale la torta a Juanito Ahora Quiero Habla No está ni la del flan Habla físico Quiero 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 Nadie vende aquí Vámonos 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 Para guardar las cosas Dos que Dos que A todos Le compra A ella No más a uno Y menos a mí A todos me compran Y menos a mí A mí habla recio Que no se oye No me ayudes A la gente Le compra Ni siquiera Le vienen A echar las cosas Listo Listo ¿Ahora dónde vamos? No 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 Él me lo da cuando Y aquí Juanito Cuando yo hace su torta ¿Cómo te da para mí? Miren Esa es la torta Enseñale la torta De jamón Salchicha Las casuelitas Alcancilla ¿Y qué alcancilla Se toman a la psique Y me anda pidiendo? Gracias El pueblito de Hacienda De Cabaña Por acá Venden ropa Pecesito de las rotis De las rotis Aquí ven Ahí Es el puesto Donde venimos a comprar Las niñas Las rotis Vamos a bañártelo Pa Pa Ahora los pa Acá O la que Se le esperaba Anda cruda Rati Oye dame Una bolsa de roma Pero de las grandes No hay Sí de medio Voy a tener una Y medio de De foca Mejor me voy a llevar Un ropa Porque no Es ahí Aquí tiene Todo Mira Las rotis ¿Quieres uno a mí? Uno para ti Uno para mí ¿Cuánto es de ese? Yo no quiero que me paguen Pero y le estás pagando De mi cambio Tú piensa Es que lo cobre Le das el cambio a mí A mí Se lo das Ahí te lo voy a regalar ¿Por qué cosa? Porque es mío el billete Pues niña A mí es tuyo el billete Ay Tienes vergüenza ¿Pero de la cabeza? Ay no me suma ¿Me suma? Vamos a abrirle La cabeza Del carro Ni va a caber ahí Lleva un cosal miami Hasta coco Y de donde se pago A robar los cocos Ahí está listo Ahí te quedas A mí Yo ya me voy No tiene vergüenza Con ustedes La reina Del tiriringuis Bonilla esa bolsa Vale que no te brillan Ahora y eso Con ustedes La grabachela aquí Ahorita va a estar lista Para un Tiritiqui Y ahí vienen Las chicas El vestido al revés El vestido al revés Ya carré mis cosas Porque ni vayan a estar Ay que no hacen nada Ahí subiéndose Miran de aquí Cómo se ve la playa Mira ahí se combinan Las meseras La peor es nada A ver Pero donde el choche Venden lechera Mira ahí viene el choche Le van a pedir un ray Que quepamos Súbense Súbete Juan Se van a subir Se van a subir Una Espaldota Vamos a subir Más Vamos a subir ¿Ven a subir Que no hay No hay Que no hay Aquí Chale Marta Súbete Juan Súbete ahí en la punta No cabe Tú si cabe Súbete Te lo voy a pedir Raya Choche Allá No, ni nos hable Chache, camarada, te vas a regresar Gracias Cállese, a mí ni me hable usted Miren como venimos Mira Marta Ami, cántala del Titanic Ami Ayúdate A ver Gramachale, cántale Ay bien, ahora con vergüenza recio Miren el tilín Háblale a ti, que le corra Tilín No te tires tilín No te tires, vas a quedar liado en la lama Tilín Vete para allá Háblale Juanicho, dale cariño Tilín Háblale papi, dale cariñito Tilín Tilín para allá Es queiren, es la lama y va a quedar aquí liado Que te duele ya Hora la cariadera Hora de aquí hasta allá Bájate Juanito Esto no lo junta el jabón Bájate Donde está la jaiba Si hay mucha jaiba enterrada Dame la mano Jálalo 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 Cirqui Jálalo Dale una bolsita Lo bueno es que aquí traemos el carro Aquí tenemos el carro ¿La bachale está brava? Sí ¿Por qué está brava? A ver, báila la que te toque Juan Ahora una, dos, tres Y este gordito del sobaco Te lo voy a hacer en Chile Verde En la seca ¡Ah! Fretó el sobaco Juan Ya casi llega la Marta Ya casi llega Órale Órale La princesa no se quiere joder la cadera Jálese A mí me lo diste en lo más duro Órale, en lo más duro Para que vean Si trae un montón de cosas ¿A dónde trae cosas? Ah Diablo Échale Siki Y Juanito con su acordeón Y yo corriéndole Córrele Juanito Córrele Juanito No le queríamos decir Que acá tenemos a Bichota Pero órale pues Se va a regar la voz Ándale ¿Qué se va a regar la voz? Dira Juanito con su utilín Apúrale para que veas Que uno le suda ¿Vas a presentar a la Bichota? Eh Pues sí Pero nada más No vayan a decir Que acá tanto Porque se va a dejar venir La gente ¿Quién te comió? ¿Qué zapa? No chota Fue culpa del Pili Y de la Bichota ¿Qué están ustedes? La Bichota ¿Bichota? Ven Bichota Déjala Andamos avanzando A ver a mi Tengueres 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 Sí que sí Sí que sí A ver Date la vuelta Con la carretilla Creo que así Concluimos El día De la compra De la compra Porque todavía miren Falta barrer Está un tiradero Del lental que tuvimos ayer Se falta barrer Todo miren Donde quiera carrales Allá hay el papel Está esperando Que lo use la psiqui Todo